¿Qué es el marido de mi mujer? Como todos ustedes y como todos nosotros, un buscador de la paz, de los silencios, de la interioridad. Un buscador del arte de vivir. Bueno, y eso es todo lo que somos. Porque la vida es arte. Es mucho más arte que ciencia. Mucho más arte que filosofía. La vida es el arte de encontrar entre los opuestos la complementaridad. De encontrar entre las dos orillas del masculino y el femenino, este borbotón de vida que brota del ser en el presente. Y que nos pone en contacto con la presencia. El arte es la expresión más sublime de la paz. Porque solamente en el silencio de la paz podemos acceder al océano interior. Podemos emerger en la creatividad. Podemos inventarnos la vida. Cuando en nuestra vida hay música. Cuando hay poesía. Cuando la vida se llena de color, se llena de danza. Cuando podemos esculpir nuestra propia vida. Ser escultores de nuestro cuerpo. De nuestro carácter, de nuestra personalidad. Del contacto con el alma. Cuando podemos crear un cauce para que la corriente del ser se renueve instante a instante. Entonces, vivimos la vida como lo que realmente es. Un arte. Por eso hemos querido empezar este evento. Rindiendo un tributo al arte. Al arte que hay en cada uno de nosotros. Al artista que vive en nosotros. Aquel que es capaz de juntar la izquierda y la derecha, el rojo y el azul. La política, la filosofía, la economía, la medicina, la ciencia. En el arte sublime de la conciencia del cual está emergiendo todo. Cuando somos artistas, que somos artistas. El ser humano es un creador. Somos creadores en materia mental. Pero cuando podemos crear y llevar ese flujo de vida a nuestro corazón, nos recreamos. Y como decía Angie, la vida se convierte en lo que es. La vida es una fiesta. La vida es música. Y cuando hay música, hay una danza. Y cuando hay una danza, hay fiesta. La invitación es a que no dejemos de danzar. A que la paz se conquista desde el presente, desde la presencia, desde la total aceptación, desde la inocencia que vive en nosotros. Desde esa profunda alegría que nos hace únicos, originales, auténticos, irrepetibles como esos niños que nos daban esas bellas palabras sobre la paz. Para que podamos ascender a la colina de nosotros y elevar la cometa de nuestros sueños y reinventarnos y encontrar la flexibilidad, la vulnerabilidad, la fragilidad que nos da la posibilidad de ser nuevos en cada instante. El arte significa hacer de nosotros, renovarnos, reinventarnos, abrazarnos, sonreírnos, permitir que en nosotros florezca el corazón, fructificar, ascender al fruto maduro de nuestra humanidad y caernos y caernos por nuestro propio peso, a la tierra humilde y volvernos a sembrar y entrar en esa dinámica en la que yo no hay contrarios, en la que nos encontramos como complementarios y nos completamos. Claro, yo te miro y es un milagro. Cuando te miro, mis ojos se encuentran con tus ojos y nos completamos y nos sonreímos y nos entregamos. Y descubro que sin ti no sería completo. El artista es capaz de proyectar de nuevo el cielo o la tierra. Es capaz de revelar lo que esconden los arquetipos. Es capaz de dibujar en el lienzo el programa de la creación. Es capaz de encontrar en este diamante de los millones de caras que llamamos el universo la diversidad para hacernos reconocer que desde nuestra mirada y desde nuestra vida cada uno de nosotros es único. Y cuando sintamos que eso es lo que somos, artistas, creadores, únicos, originales, irrepetibles, auténticos, entonces vamos a descubrir el valor de ser humanos. Entonces no habrá complejos, ni comparaciones, ni competencias, porque cada uno de nosotros como artista participa segundo a segundo, mirada a mirada, respiración a respiración, de la construcción, de la construcción, de un mundo mejor, de la construcción, de la creación. Somos creadores, somos co-creadores. Y somos co-creadores cuando podemos acceder a la mayoría, a la maravilla del silencio, del vacío, de la levedad, del campo cuántico. Ese campo de la conciencia universal que nos va entretejiendo a un universo que no es local, a una mente que es no local. Y cuando así podemos aterrizar en nuestro corazón y sonreírnos y abandonarnos como niños y reinventarnos y reconstruirnos, cuando así nos encontramos con nosotros desde el centro, volvemos a nacer. El arte implica la capacidad de crearse de nuevo, de volver a nacer de nuevo. Y cuando así restauramos la autenticidad, el valor de la inocencia, cuando podemos volver a nacer, entonces surge algo maravilloso, la paz. La paz que realmente somos, la paz que somos en el ser, la serenidad del alma, aquella que vive en nuestro interior. Y así que la invitación es a que durante este evento nos reencontremos con el niño, con la inocencia, con la infancia permanente, con la alegría, con la música, con la pintura, con la danza. Y a través de todos los artistas que nos acompañan, nosotros podamos reivindicar el artista que en todos nosotros vive, el creador que vive en nosotros. A través de Un Mundo Mejor, a través de Ananta, a través de Brahma Kumaris, de la Asociación Internacional de Sintergética, de Espacio Ronda, de los Movimientos por la Paz en el Mundo, a través de esa enorme corriente de buena voluntad, que es el potencial creador más maravilloso y más transformador del planeta, hemos hecho una propuesta que parte de la sabiduría de un gran ser humano. Es el Papa Juan XXIII. Yo no voy a hablar del Oriente, ni de Buda, ni del Cristo, sino que vamos a hablar de Pachem Interis, de la paz en la tierra. Nos proponía Juan XXIII que la paz está sustentada en cuatro grandes fundamentos. Primero, la verdad. La invitación es al arte de vivir siendo la verdad. No la verdad del dogma, no la verdad externa, sino la verdad auténtica, la verdad del ser que somos. Ser la verdad. La segunda condición que nos propone el Papa Juan XXIII es la justicia. Pero la justicia no es la igualdad. Es la igualdad de derechos, es la igualdad en los deberes, en las oportunidades. Sí, la justicia es equidad. La equidad es equilibrio y el equilibrio parte del centro. Y partimos del centro y somos justos y construimos la paz cuando descubrimos que el centro es nuestro corazón y pensamos, sentimos y hacemos lo que hacemos, sentimos y pensamos de todo corazón. La tercera es la libertad. Toda la vida es un canto a la libertad. El arte libera lo mejor de nuestro potencial. Somos libres cuando creamos, cuando nos reinventamos. Somos libres cuando damos lo mejor de nosotros. Y la última, la primera, la única, la más importante, el amor. El amor es un fuego transmutador. El amor nos hace nuevo. El amor restaura el orden. El amor nos sana. El amor nos lleva a la paz, a la justicia y la libertad. El día en que podamos volver a mirarnos con cariño, adentro, adentro. El día en que en lugar de mendigar amor nos amemos incondicionalmente, nos reconozcamos y nos abracemos con nuestras sombras y con nuestras luces. El día en que nosotros practiquemos el amor incondicional. Y amemos la noche como el día, el sol como las estrellas, el rojo como el azul. El día en que pintemos este planeta con el arco iris de la diversidad. Y en esa diversidad reconozcamos la belleza de la unidad. Vamos a reconocer que vivir no es ni más ni menos que el sublime arte de amar. Muchas gracias. 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 Gracias.